¿Quieres hacer una consulta, pero no sabes si entrar en el chat de Liderman o al Facebook, pero después recuerdas que tienes que hacer tu Lidernet y tus capacitaciones, porque necesitas tener tu semáforo en verde y todo esto parece nunca parar? ¿Quién podrá ayudarte? Tranquilo, ya no pasará más. Porque pensamos en ti y queremos tu bienestar, hemos creado el maravilloso y espectacular Mundo Liderman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!